... Hoy estamos en la parte física de Google, sus oficinas centrales aquí en Madrid, en Torre Picasso, Planta 26, que abrió hace... fue por el año hace 7 años, creo que concretamente, en el año 2003, cuando abrieron sus oficinas aquí en Madrid. Hoy el buscador de Internet más famoso del mundo, no solo es una de las marcas más reconocidas en todo el planeta, sino que también está sirviendo de inspiración para muchas empresas online en el desarrollo de su modelo de negocio. Junto a mí tenemos a Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google España y recientemente también de Portugal y Turquía, según me ha contado él, con el que vamos a hablar sobre los asuntos que rodean actualmente a esta empresa referente en el mundo de Internet y ver un poco las diferentes iniciativas que quieren llevar a cabo en el mercado español. Javier, buenos días. Buenos días, un placer, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos verdaderamente en esta original oficina de Google que tanto se ha hablado de ella y que, bueno, por primera vez hemos podido constatar de ella. Lo primero, Javier, es... afrontamos un año 2010 de cierta incertidumbre dentro del mercado y quisiera conocer verdaderamente cuáles son los planes que desde Google España tenéis para el mercado en este momento de recesión y de malos momentos, ¿no?, que parece que está viviendo el mercado. Bueno, son malos momentos, pero esperamos que haya algo de esperanza, ¿no? Yo creo que algunos signos positivos se pueden ver. Pero no, es un año muy interesante porque es un año en el que nos planteamos consolidar nuestro negocio dentro de la publicidad y sobre todo la publicidad en buscadores, mejorando muchísimo la calidad del buscador, donde reinvertimos prácticamente todos nuestros recursos y luego vamos a entrar en nuevas áreas también del mundo publicitario, como son las áreas que conocemos como publicidad gráfica, la de la imagen, para que todos nos entendamos y obviamente una de nuestras principales inquietudes en este momento es ayudar a las pequeñas y medianas empresas y también a las grandes a mejorar su capacidad productiva y sus herramientas de gestión y vamos a enfocarnos mucho en el área de Google Enterprise, que llamamos la división, para dar soluciones a todas las necesidades de gestión de la empresa. La diversificación que está llevando la compañía con nuevos productos, la presentación de un móvil recientemente, el Nexus One, anteriormente la presentación de lo que es un sistema operativo para móviles, las adquisiciones de Picasa, de lo que es YouTube, ciertamente llegan un poco a desconcertar un poco al mercado sobre verdaderamente dónde está Google o qué es Google. Google está en el mundo de la información y está con la misma idea que tenía cuando se fundó hace 11 años, que consiste simple y llanamente en intentar que la información que hay en el mundo, que es mucha y encima crece muy deprisa, esté accesible a todos y sea útil y sencilla. Y esto es algo que, obviamente, tal y como va a ir el mundo, va a seguir siendo nuestra obsesión, porque la información crece más rápido que la capacidad que tenemos para hacerla accesible. En ese sentido, el buscador fue el primer producto que servía a ese fin, pero todo lo que hacemos está sirviendo a ese fin. Cuando lanzamos un teléfono móvil, lo hacemos con un sistema operativo abierto, que es Android, con la idea simple y llanamente de acelerar el acceso a Internet a través del móvil, porque en Internet es donde se accede más rápidamente a la información. Pero también pensamos que información es todo. Información es el Quijote, si no está digitalizado y poderlo hacer accesible. Información es cómo está estructurada geográficamente la tierra, cómo es la calle que hay debajo de tu casa y qué negocios hay allí. El conseguir que toda esta información esté accesible a todos nosotros es algo que nos mueve y no hay una estrategia de diversificación per se de querer entrar en un área específica de negocio o en otra, sino que pensamos en eso y luego, una vez que un producto funciona porque tiene aceptación por parte del usuario, se empieza a pensar en el modelo de negocio, que el que sabemos hoy por hoy hacer es el publicitario, pero que no descartamos que haya otros en el futuro. La compañía cuenta con una cuota de mercado de un 75% en el tema de buscadores, pero un poco las preguntas que nos hacemos los que llevamos dentro, estamos un tiempo ya en el sector, es verdaderamente en otras compañías esto se ha catalogado de monopolio y se la ha castigado bastante fuerte sobre el posicionamiento en el mercado. ¿Por qué a Google, que cuenta con esta cuota de mercado tan elevada, no se le castiga de la misma manera y si verdaderamente es monopolio lo que está llevando a cabo o no es monopolio? En este caso me vas a permitir que esté en desacuerdo con esa afirmación de que Google es monopolio, porque como comentaba antes, prácticamente el 90% de nuestros ingresos son ingresos de publicidad, es un mercado muy grande en el mundo, más de 500.000 millones de dólares, del que pues como bien sabemos no tenemos nada más que el 3%, es decir que para mí eso ya no es un monopolio, otra cosa es que se quiera ver. Lo que sí es verdad es que es una empresa que parece que está haciendo las cosas bien y eso a veces crea ciertos recelos, pero nosotros tenemos muy muy claro que en un mundo tan abierto como es Internet, en el que vuelvo a insistir que la ventaja de que todo está a un clic de distancia puede ser la mayor desventaja porque la barrera de salida de un usuario es eso, un clic, y ahí me voy a otro buscador, a otro servicio, nos hace siempre estar y tener muy presente que hay que hacer las cosas muy bien para el usuario. Javier, ¿dónde radica el equilibrio entre el derecho a la privacidad y los beneficios de una empresa? Bueno, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental y en ese sentido nosotros como compañía nos lo tomamos muy en serio y lo consideramos una de las responsabilidades principales hasta tal punto que lo que hacemos es informar constantemente al usuario de qué es lo que se sabe de él y le damos la oportunidad siempre de manera clara y explícita y lo hacemos con todos nuestros productos publicitarios de que no se tenga nada de ellos. El equilibrio está básicamente en la eficiencia que genere el tratamiento adecuado de los datos que se tiene de la gente, es decir, tú estás dispuesto, igual que le ofreces datos a una compañía de tarjetas de créditos o a un banco, a dar esos datos si obtienes un beneficio a cambio y un servicio a cambio. En el mundo de la publicidad pasa esto. Si tú, gracias a estos datos, estás recibiendo publicidad relevante que se pueda considerar casi como un servicio, estamos quizás creando un ecosistema de eficiencia en el que un anunciante por un lado, un medio por otro y sobre todo, lo más importante, un usuario, están recibiendo información de calidad y esto genera eficiencias. Ahí está la barrera. Lo más importante es dejar que cada uno tome la decisión que es lo que nosotros vamos a hacer siempre. El usuario manda.